Miren que bonito, aquí se encuentra Beatriz. Beatriz ha venido a dar un emprendimiento y ha venido a dar alegría. A compartir con todos los compañeros la bendición que Dios nos da, ¿verdad? Ay, qué bonito. Ella ha venido exclusivamente para darle bendición a todos, a todos los bailarines. Hoy mandamos del callacito, pero siempre a todos. Ay, qué lindo, qué bueno. Es una suscriptora que tiene su venta de tortillas, no necesitaría tener la gran cantidad de dinero para poder compartir con todos. Sí, es un saludo. Miren qué lindo, porque hasta a nosotros nos ha dado. Mira, aquí tenemos todo. Hola, guagua, bendiciones, saludos para el canal de Tapa. Suscríbanse, dale like, comparte y denle like. Gracias. Terminamos la bendición de Dios. Y suerte es el Padre que terminamos por compartir con todos ustedes. Dios es el que toca los corazones, Dios es el que hace la obra. Y pues aquí estamos, como pueden ver ya terminamos. Bendito sea Dios. A la suscriptora, ¿verdad? Ella con su venta de tortillas, Dios la va a bendecir. Le va a mandar más clientes por esta buena obra que ella ha hecho en compartir con todos ustedes. Este rico refrigerio humildemente, ¿verdad? Porque no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer lo de corazón. Si usted lo hace de corazón, pues es bienvenido. Y si usted va a hacer una gran fiesta y después va a estar lamentándose, lo que ha gastado, mejor no lo haga. Así que Dios. Ay, qué bueno. Miren, Beatriz, ya vino a dejar bendiciones y lo terminó todo listo. Así que ahorita, pues voy a bailar a todo rato. Ya, gracias a Dios, terminamos. Ay, qué bueno, bendiciones. Que ya les quedamos explicando. Pues mire, gracias a Dios. Dios me ha dado las bendiciones, ¿verdad? Él me ha dado trabajito. Y mire, tenemos las manitas buenas para trabajar. Podemos ver, podemos oír, respirar, caminar y pues venir a bailar un rato. Porque no todo es trabajo, ¿verdad? Hay que estar aquí compartiendo. Mire, Luis, y doctor, me dio la venta. Para acá, por el mundo, yo creo, ¿dónde las puede encontrar en tres semanas? Porque a veces van pasando por el centro y no las han visto. Tengo mi puestecito en la séptima avenida sur, entrada principal de la mazón Claudicara. Ahí tengo mi negocio de calcecito colpán. Y pues le vendo frazadas, guayas a $2.50 y le tengo brasiel. Vaya, ahí está ya para él. Pues ahí vamos a llegar a su negocio. Vaya, pues ahí pueden llegar a visitarme. Ahí lo voy a atender gustosamente. Ahí le vendo calcecito. ¿Qué talla será de brasiel este bicho? Yo creo que es un 32. ¡Va, hijo de la venta! Así que ahí estamos, pues sí, en México, Curio Beatriz, y en Facebook también. ¿Puedo ir a bailar? Ya terminó la venta, ya terminó la bendición. ¡Va, hijo de la venta! 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 Música 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 Música